Yo voy a meter un billetito a esto, ya he quitado los billetitos, no estoy un poco quitado el chisme y el tiratira que hay aquí en la palomita, pero bueno, para mantenerte unos días, aquí el tirecito sigue vivo, tirándose un día, el otro día no se tira, y así más o menos, aquí lo tengo ahí, el otro día, hace 7 días, ahí en la piscina, alante mí, puso los pies y salió al momento, al instante, pero bueno, tenían 18 palomas sueltas, un poquito más para adelante, vaya para las 76, ahí tienen 3 visteros, arriba del techo, con una paloma valla suelta que no sale de aquí en mi casa, pero no lo acaban de coger, ya lleva dos meses y medio, eso, ah, los tipos parados, él y el otro, los dos parados arriba del techo, los tengo video grabados aquí, lo que no quiero ponerlo, ni me interesa ponerlo tampoco, subí arriba del techo, soltándole palomas cada vez que pasa por ahí, el techo con techo, el otro del techo con techo también le suelta, y el otro también le suelta, él sigue ahí batido, yo no lo voy a arrancar, yo lo voy a dejar de ahí, acuérdate que tú esto me lo dices para pasar el cabilán, pero bueno, ya lleva dos meses y pico y sigue ahí, nadie lo coge, tiene a uno tomando tiro y el otro con el páncreas jodido, y uno que en algún momento se cae del techo, ahí va a seguir, lo hice yo, de nuevo te repito, gracias por dame el palomito este que me he entretenido bastante, voy a arrancarlo ahora y voy a soltar el otro animalito. Esto es para mantenerte, a pesar de que lo vendí, ni que lo regalé, ni que lo maté, ni nada de eso, no, esto sigue vivo ahí, ahí va el otro ahora, no. Bueno yo, saludos a ti y para la familia.